Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén muy bien Y por fin estamos en PES 2015, my club, o podría decir my fucking club Porque yo soy un pésimo, malísimo para jugar, pero... Señoras y señores, les habla Tristan Martinolli en compañía del Mequetrefe del Dr. García Les saludan desde la cápita de... Saludos señor Martinolli, un placer estar con usted que es verdaderamente mi chavo Vamos a ver que nos depara el descubrimiento de esto Me quedé esperando a que dijeran, y esto es Paris Saint Germain vs... ¿Quién? Norton no sé qué En fin, eh, Mers Ah, la calidad de conexión entre pasíger y tubo empeoró significativamente Se suspende el partido Oh my god Vamos a buscar de nuevo Oh, ahí sí lo di, aplauso cabecina alga Bueno, vamos a darle con toda a este partido Y pues vamos chiquillo que se puede Let's go to do this Eh, eh, qué buena, qué buena chiquillo Tócala pues Pero mira, no la quiere tocar, estás descargado o qué No, 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 tócala, tócala Pero tócala, no la quieren tocar, mira Uy, uy, casi que no, bueno, ahora sí, ahora sí Arce, no la toca Así de lagueado está esta cochinada, no jodad Ah, qué pasó En la calidad de conexión entre tu cliente y el servidor El servidor se puede empeorar significativamente y se va a abandonar el partido No se encuentra por la larga No, no, no Ah, ah, ah Pues vamos a buscar de nuevo a ver si podemos jugar un partido Me dieron el puto partido perdido, parce, es que 0-3 contra el Manchester United Aquí, hijos de... No, es que no puede ser ¡Uh! Así que esto es Barcelona SC contra Paris Saint-Germain ¡Qué belleza, muchareo! Esperemos que este partido esté completito, fluidito y sin ningún problema con a mí Espero, espero Por fin, por fin, chiquillo Vamos, Romalta, no te vayas a salir, hijo de Putin Vamos a tocarla, Royx Pero mira, no la... ¡Después de dos horas la toca, Royx! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! Muy buena, chiquillo ¡Pero, ¿para dónde vas?! ¡Ey, el control está mal o qué, marica! ¡Qué, no! ¡Ah! ¡Pero qué pasa, parce! ¿Qué pasa con esta...? ¡Marica! Y le apuesto que me quitaron otra vez el partido Ahora... ¡No, no, 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 no! No me hayan quitado el partido ¡Pero me quitan el partido, parce! Si mi internet está bien, anda bien Encuentra partido en FIFA bien En los otros juegos puedo jugar bien Y... ¡Ay, Konami! ¡No, parce! Ya, como que el equipo... ¡Ah! ¡Descenso en un minuto o qué! ¡No! ¡Qué mierda es eso! Y, bueno... ¡No! ¡No! ¿Qué? Más, no... ¡Va, fás! ¡Aquí ponela de alarma, parce! ¡Hay que ponerte de alarma, chiquillo! Bueno gamers, por mucho rato pues vuelve y juega chiquillos, esperemos que esta vez el partido si ande a las mil maravillas y que no me metan la pela, está jugando contra Eddie Style y pues vamos a ver que no nos meta el dedo parce con su estilo porque me jodo What the fuck, ese man tiene a Reymovich, tiene a... Están las drogas con Nani, pegalo, ay maldita sea, ay no 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 de cabeza no, no Reymovich no Aquí está la porquería, no pasará, miren que golazo papito, miren que, ay ni siquiera me dejaron pegar, pegale No, cochino parce, oh si, pegalo, pegalo, gol gasto, gol gasto, gol, maldita sea, ese man no, que estaba afuera, uy en el palo, uy afuera, uy que malo, mentira loco, muy buena, muy buena, ay parce puso a Reymovich No, maldita sea, pero que pasó, ay pero mira a Reymovich no lo para nadie, uy muy buena en el palo de nuevo, solo lo para el palo, no, no, no Pero si ven parce, dos horas buscando un punto rival y claro, claro, cuando yo creo que ya no tengo oportunidades de, de ascender, me ponen un rival que tiene y es que Reymovich tiene a, no, que es esto Uy que buena, y, y termina el partido, ay eso es mucho hijo de, ay parce, ya va acá la hecha y eso es gol, o si no va a ser penalti, pero mira es que nadie lo para Diosito No, que puto asco va a hacer, pero mira eso, nadie lo, mira, no, el imparable, no, pero mira, no, ok, toma un tinto con todas las defensas, que jode, vamos, ponésela Pegao, no, pero no, pero no alcanza, lento, 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 uy mira, no, como hace eso, marido Bueno, vamos, vamos por nuestro gol chiquillo, correla, correla, correla Negris, ponésela Pégalo, pégalo, pero no, pero que, uy, pero no sirve para un reverendo trance Ahí parece como la regale desde acá Era si no decirlo, parce, era que si no decirlo, no Dios mío Mira, mira, y esto se lagué para acabar de adultar, no, no Si señores, es todo, se acabó el partido Este fue el tutorial de como descender en un minuto por Yescar Era un tutorial, no, estaba jugando en serio, como van a creer que estaba jugando en serio Se me cuida mucho gamers, espero lo hayan disfrutado Si quieren mucho más, saben que pueden dejar su like, pueden dejar en los comentarios todo lo que quieran Todo, todo, absolutamente todo lo que quieran Suscribanse si les gustó el video y si no, pues no se suscriban Y nos vemos en el próximo video Suerte ¡Suscríbete al canal!